¿Qué es la jornada de capacitación que surge a partir de la iniciativa de los equipos de trabajo y de las organizaciones sociales que gestionan los centros? Y bueno, es una buena oportunidad para traer a alguien que tiene, como dice destacaba, trayectoria en estos temas para también nosotros poder mejorar la calidad de los servicios que prestamos. Ahí está. Un plan, bueno, que según se ha indicado, bueno, los chicos que concurren al CAIF luego tienen un buen nivel en la escuela y demás, ¿no? Porque como que se va preparando a la primera infancia. ¿Es así? ¿Hay números? Bueno, ¿se tiene idea de seguir desarrollando estos planes? Sí, la intención es mejorar el trabajo que se hace en los centros para continuar en esa línea de favorecer todo el desarrollo de los niños en toda su integralidad en las primeras etapas de la vida. y también de trabajar con su familia en esa misma lógica. A veces no ha sido sencillo, bueno, lograr instituciones que, bueno, que se hagan cargo, ¿no? Como quien dice de abrir centros CAIF, ¿sigue siendo una inquietud? Sí, en realidad igual hay un plan quinquenal a través de INAO y la dirección departamental de poder continuar con la apertura de centros en el departamento. Y, bueno, lo que sí podemos decir es que ha sido una política social que ha dado resultados y por eso también, por suerte, es valorada no solo por las instituciones, sino también por las familias y por los niños. Por ejemplo, aquí en Libertad, en Puntas de Valdés, bueno, hay cada vez más familias, ¿no? que buscan llevar a sus chicos. Sí, por suerte sí. También es creciente el número de niños y familias que participan del programa Experiencias Oportunas, que es un programa con una frecuencia semanal que trabaja sobre todo lo que tiene que ver con las pautas de crianza y el desarrollo de los niños y eso también ha sido algo que se ha valorado positivamente. ¿Y participan los padres, digamos, desde los padres hay interés, van, son, digo, el mayor porcentaje de padres participa de las actividades? Sí, hay una buena participación de las familias y una vez que llegan al programa de Experiencias Oportunas, por lo general permanecen y hacen todo su esfuerzo, que sabemos que a veces es mucho, para poder continuar en ese proceso. ¿Está prevista la apertura de algún otro centro a corto plazo en nuestra zona? En realidad, sí, hay un plan quinquenal, como te decía hoy, pero quien maneja esas cosas es la dirección departamental y, bueno, sí, hay en el plan ya un centro en etapa de construcción en Ciudad del Plata y va a haber otras aperturas seguramente en este quinquenal.